¿Qué es Costa Rica? El Plan Nacional de Energía 2015-2030 establece con claridad una política energética de largo plazo como resultado, por primera vez en Costa Rica, de un proceso inédito de participación ciudadana con 160 personas en representación de 80 actores y sectores vinculados. El Plan Nacional tiene 114 objetivos. El 70% lo vamos a cumplir en un plazo de tres años. La ruta de trabajo incluye, entre muchas acciones, revisar la forma de establecer las tarifas tanto de electricidad como de combustibles, así como transparentar los costos ambientales antes del año 2017. También vamos a sustituir equipos ineficientes en instituciones públicas para el año 2016. Vamos a implementar también tarifas horarias en el sector residencial. Trasladar los beneficios de la venta de energía al exterior para mantener y mejorar las tarifas del sector productivo, iniciando con los industriales. También promover el etiquetado para que la ciudadanía pueda comprar electrodomésticos que sean eficientes y les permitan ahorrar electricidad en sus hogares. Un diagnóstico integral de aspectos que afectan el precio de la energía para julio de 2017. Diferenciar tarifas para el sector industria, comercio y servicios. Eso estará listo en diciembre del 2018. Vamos a elaborar una estrategia de incentivos fiscales para vehículos eficientes y la incorporación del transporte eléctrico estará listo en el 2016. Ejecutar proyectos para mejorar el transporte público de personas y migrar hacia combustibles más limpios en el 2018. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, convencido del diálogo como herramienta que fortalece la institucionalidad, la gobernabilidad democrática acompañó al Gobierno de Costa Rica junto con el Viceministerio de Paz en el desarrollo del Diálogo Nacional de Energía. Para alcanzar la sostenibilidad energética con un bajo nivel de emisiones de gases de efecto invernadero, el Plan Nacional de Energía 2015-2030 atiende de manera integral los subsectores de electricidad y transporte y combustible por medio de siete ejes estratégicos que marcan la ruta que Costa Rica requiere. El primer eje estratégico está relacionado con la eficiencia energética, con el propósito de lograr una reducción acelerada de la intensidad energética y contribuir en reducir emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al consumo de energía. Otro de los ejes se relaciona con la generación distribuida óptima, con la cual deseamos promover instalaciones de autoconsumo de electricidad en consumidores residenciales, comerciales e industriales a partir de fuentes renovables. La sostenibilidad de la matriz eléctrica es otro de los ejes que promueve acciones y proyectos de aprovechamiento, predominantemente de energías renovables, para satisfacer la demanda eléctrica nacional. Igualmente, con el eje de sostenibilidad del desarrollo eléctrico, pretendemos satisfacer la demanda eléctrica mediante el uso sostenible de los recursos naturales, con procesos transparentes de diálogo, respeto y trabajo conjunto con las comunidades. El Plan Nacional de Energía también tiene como aspiración una flota vehicular amigable con el ambiente, con la cual se promueve la eficiencia energética y renovación de la flota vehicular para reducir las emisiones del sector transporte. Igualmente, el transporte público sostenible de personas, para reducir el uso intensivo de automóviles privados mediante la modernización del transporte público y la promoción de maneras alternativas de movilidad. Y como último eje, el Plan Nacional de Energía considera la calidad de los combustibles como una medida necesaria para acompañar el mejoramiento tecnológico del parque vehicular costarricense. Esta es la ruta costarricense que apuesta por un país con un verdadero desarrollo sostenible, con una economía baja en emisiones de gases de efecto invernadero. Sobre este esfuerzo nacional puede informarse en la página web www.energia.go.cr. Que pasen muy buenas noches. Por una ciudadanía mejor informada, visite gobierno.cr.